Comenzamos con la dirigente Carmela Cifuentes. La situación de la educación superior, ¿cómo está en la región Cajamarca, señora Carmela? Buenos días. Buenos días. A nivel de la región Cajamarca y a nivel nacional, totalmente abandonada por el Ministerio de Educación y por el mismo Congreso. Por eso es que los docentes a nivel nacional estamos realizando una jornada de lucha, que va a ser en dos lugares. No, primero a nivel regionales, un plantón, y luego a nivel nacional, por nuestras reivindicaciones de los derechos laborales de los docentes de educación superior y también de las instituciones de educación superior. El día 11 vamos a hacer en todas las regiones un plantón en los gobiernos regionales para dar a conocer nuestra plataforma de lucha. ¿Cuánto tiempo será el plantón? ¿Perdón? ¿Cuatro horas el plantón? No, el plantón es, como ustedes saben, es una medida de lucha por horas en la cual les damos a conocer nuestra protesta y luego también tenemos una reunión con los directivos de la región, del gobierno regional, ¿no? ¿Cuál es la plataforma de lucha en este caso? Básicamente nuestra plataforma de lucha es la actualización de la remuneración íntegra mensual. Hace casi como 15 años que realmente no hay un aumento para los docentes de educación superior. Es más, los institutos superiores tecnológicos tienen una remuneración y los pedagógicos tienen otra remuneración y las escuelas de arte también. Esto no puede ser posible si todos estamos dentro de la educación superior. ¿Cuántos son a nivel nacional? ¿Perdón? ¿Cuántos son a nivel nacional? Bueno, no somos muchos, somos como 3.500 docentes, ¿no? Pero que realmente también otra plataforma de lucha es el nombramiento de los docentes contratados. Hay docentes que tienen como 20 años de contrato y hasta el momento no son nombrados. ¿Pero usted dice que va a ser el plantón en el gobierno regional? Sí, vamos a ser en el gobierno regional con la finalidad de darle a conocer nuestras propuestas. Por ejemplo, también el gobierno... ¿No de apoyo a ustedes por parte del gobierno regional? No, lo que pasa es que también debemos que a través de ellos lo hagan llegar al Ministerio de Educación. Pero también ahí hay una plataforma dentro de nuestra plataforma regional, valga la redundancia, de que inmediatamente debe hacer reconocer el 10% del canon que está en nuestra ley 3512 para que se invierta en educación superior en los institutos superiores. Tenemos en la universidad, que está correcto, pero acá no se hace ninguna gestión para que ese 10% del canon llegue a los institutos superiores. ¿Ya hay ley que aparezca? Claro, la ley 3512, que también estamos pidiendo nuestra modificatoria a nivel nacional porque también es una ley que no está rescatando realmente los derechos de los docentes. ¿Cómo ha tenido una conversación con el ministro, el presidente? Justamente el 18 pensamos tener esa entrevista con el señor ministro. Con el gobierno regional hemos estado siempre acudiendo para que apoye también a las instituciones, que va a ser mañana también un momento de conversación, para que apoyen las instituciones de infraestructura. En algunos institutos ya lo ha dado, en el caso de pedagógico en el Victorino, a la cual yo trabajo, nos ha dado el apoyo requerido, pero queremos que tiene que ser para todos los institutos porque acá la educación es lo que tiene que defenderse, la educación. ¿Qué apoyo les ha dado? Al apoyo económico, apoyo económico para que se pueda construir pisos y techos de la institución vía al licenciamiento. ¿Qué cantidad de dinero? La verdad que eso lo maneja el director y lo maneja también el gobierno regional, pero ha sido una gestión que se ha hecho entre institutos. ¿Este jueves va a ser entonces el plantón en el gobierno regional? Este jueves lo hacemos acá en Cajamarca y en todas las regiones, en los gobiernos regionales, unos para pedir el apoyo de los gobiernos regionales y otro para que haga llegar nuestras exigencias al gobierno central. ¿Está la implementación? ¿Vienen docentes de la región? En esta oportunidad van a venir de algunas regiones porque también por la pandemia un poco difícil y lo que estamos viendo para ir todo la región Cajamarca a Lima el día dieciocho. ¿A qué hora va a ser por dónde? En Cajamarca va a ser a las nueve de la mañana, vamos a estar ahí, en la cual les invitamos para que nos puedan también apoyar a fin de dar a conocer a la comunidad. Estará el secretario general de la región de nuestro sindicato, estarán dirigentes también de las provincias y también de nuestras bases. Los convocamos y que nos apoyen también a dar a conocer cuáles son nuestras exigencias. A nivel de CGTP, ¿cómo están trabajando de igual manera también frente a la política del actual gobierno? Sí, nosotros justamente el día viernes estamos enarbolando una segunda jornada de lucha a nivel nacional contra ese paquetazo laboral que como todos y todas ustedes saben, la señora presidenta del Congreso ha presentado seis proyectos contra los trabajadores. Entonces, esta es la segunda convocatoria que estamos realizando en Lima y en todas las regiones para que decirle a la presidenta del Congreso que esto no va a ir, que estaremos movilizándonos y si es posible estaremos asumiendo otras medidas de lucha más fuerte, igualmente con mi sindicato que es parte de la CGTP. ¿Se recibió el voto de confianza? ¿Se espera que Mirta Vázquez cumpla con Cajamarca? Bueno, nosotros también estamos acudiendo a la señora Mirta Vázquez, que es paisana, que realmente tiene que dar una mirada hacia la región de Cajamarca y a todo el Perú, pero creo que como cajamarquina también esperamos que nos atienda y yo estaré coordinando para que pueda recibir ese mismo día también a la CGTP y también a los docentes de educación superior. Muchas gracias.